¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Cine Star de Canal M? Mi nombre es Lalo Arellano y vamos a hablar un poco acerca de una película que ya se venía a esperar desde hace mucho tiempo. Salió mucho antes en Japón y la verdad es que no va a llegar a todo el mundo. No va a llegar a Estados Unidos, por ejemplo. No va a llegar a Canadá, no va a llegar a toda Europa. Y se enfocaron mucho aquí en México porque hay muchos fans aquí en México de esta saga. Esta saga de anime que tuvo mucho, mucho revuelo en los años 90 principalmente. Y yo creo que todos saben de qué estoy hablando y es de Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. La verdad se ve una película muy, muy, muy buena. Y digamos que pasó por todo un proceso para poder llegar a ser lo que es. En el año 96, en 1996, se transmitió el último capítulo y se hizo el último capítulo de Dragon Ball GT. Que Dragon Ball GT, como ustedes pueden recordar, no forma parte completa de la saga original de Dragon Ball. Dado que no fue escrita en formato de manga por parte de Akira Toriyama. Sin embargo, Dragon Ball GT, el último capítulo fue ese día. Y regresa ahora con nosotros Goku con una aventura diferente, una aventura nueva. Respetando la saga original, esta película se va a desarrollar prácticamente al término de Dragon Ball Z de la saga de Majin Buu. Entonces, ¿se encuentra Goku frente a un dios de verdad? Yo sé que puede haber confusiones ahí porque todos dicen que el supremo Kaiyosama era un dios, etc. Pero este es un dios, digamos, supremo. Y es un dios de la destrucción que se llama Bills. Entonces, toda la película funciona como Goku, evidentemente, va a buscar la manera para poder destruir a este dios. Un punto importante es que vamos a tener la posibilidad de ver una nueva transformación dentro de Dragon Ball Z de la batalla de los dioses. Y es a un Super Saiyajin en fase dios, o en modo dios, como se le llama. Y que justo se requiere de cinco Super Saiyajins para poder llevar a cabo esta transformación especial. Goku va a ser el protagonista de la película. Sin embargo, podremos ver a personajes como Krillin, el maestro Roshi, Piccolo, Vegeta, evidentemente. Vamos a poder también ver la transformación de Gotenks nuevamente. Y Akira Turiyama estuvo muy, muy metido en el desarrollo de los personajes y también en el desarrollo de la trama. Entonces, se ve una muy buena película. Se ve muy interesante. Se ve muy llamativa. Y a mí en lo particular me emociona también mucho que vamos a poder tener la posibilidad de escucharla en América Latina. En sus voces originales. Y eso, debo destacar, que fue gracias a todos los fans que hicieron un gran, gran revuelo respecto a esto. Y que lucharon por ello. Páginas en Facebook y eso, que juntaron firmas y demás. De verdad, un aplauso a los fans que buscan lo que ellos quieren ver y que buscan un entretenimiento que sea sano, que sea adecuado y que sea de calidad. Y evidentemente, qué mejor calidad que las voces que escuchábamos cuando éramos más pequeños. Y tendremos a Mario Castañeda, a René García, tendremos a Carlos Segundos también, apoyando en el doblaje artístico. Entonces, no se la pierdan. Va a salir el 27 de septiembre. Va a estar muy buena, la verdad. Yo les recomendaría que fuera la función de medianoche si pueden. Con más emoción aún. Y aquí en Canal M me parece que vamos a estar teniendo algunos boletos para unas funciones en algunas partes de la República. Entonces, no se despeguen. Estamos aquí sin estar de Canal M. Entonces, los veo la próxima vez que estemos aquí en un video.